Hola, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy empezamos el día con un desayuno fuerte. Estamos con Janel Barbeito, su brazo armado, Omar Gómez, y con Chiara Bersani. Dos mujeres, dos artistas que van a compartir con nosotros esta mañana una serie de cuestiones comunes que atraviesan estas jornadas. Digamos que la idea de la ruta, de la complicidad y del trabajo de la mujer dentro de este campo que tratamos en las jornadas. Entonces, para ser bastante, por un lado ser sintéticos y por otro pasar rápidamente por una serie de notas comunes, les he pedido a Janel y a Chiara que hagan una pequeña semblanza de su vida conectando ya con el primer punto que son complicidades. Esas complicidades que son necesarias en toda trayectoria artística, sobre todo de cualquier tipo de persona y que en el mundo de la creación artística con capacidades diferentes son especialmente relevantes. Estamos hablando de ingredientes, como os digo, intangibles, como son la fe, la confianza, el entusiasmo, el amor y que en un momento dado han sido determinantes para que estas personas, en concreto Chiara y Janel y Omar, hayan podido realizar un poco su sueño creativo. Entonces, empezamos por Chiara, que es muy valiente y va a tratar de… ¿Qué vas a hacer al final? ¿Español o italiano? ¿Itañol? 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 ¿Va a hablar en itañol? Yo voy a intentar en español y si no llego nada. Ok. Cuando quieras, Chiara. Hola, yo soy Chiara, tengo 34 años y vengo de la Italia, soy italiana. Vengo del norte de la Italia. Y la cuestión de la complicidad en mi biografía es muy importante antes de trabajar como actora y coreógrafa. Y mi vida en general fue muy importante porque yo tengo una malattia bastante rara. Ahora no, ahora no es rara, pero cuando yo nací estaba muy rara y en Italia no teníamos ninguno que tenía claro cómo seguirla, tratarla. Y por eso mi padre contactó a una mujer, que era una mujer que tenía una hija como mí, pero un poco más grande. Y esta mujer estaba empezando a formar una asociación por sensibilizar los médicos, los doctores, por estudiar mi malattia. Y juntos empezaron a portarnos otros en Francia, donde estaba un doctor muy importante que tenía una longa historia tratando mi malattia. Y cuando yo estaba muy pequeña, con jóvenes doctores italianos, vamos juntos en Francia para aprender cómo curarme, cómo tratarme. Y por eso es como que en mi vida dar siempre la complicidad y la idea de comunidad es muy importante. Esto es una pequeña cosa biográfica. En el trabajo fui fundamental porque en Italia no tenemos un percurso profesionalizante. Una manera de profesionalizar un recorrido. Eso es, por persona con discapacidad. No hay nada como academia donde tú puedes andar o cosas así. Y por eso, si tú quieres trabajar como actores, o dancer, o maker, o lo que quieres, en el perforo de los artistas, la única cosa que tú puedes hacer es esperar de tener encontros con maestros que tengo el deseo de trabajar contigo. Y por eso es muy importante, para mí fue muy importante que yo encontré cuando estaba muy joven, a 19 años, una compañía de teatro contemporáneo italiana que se llama Lens Refrazzioni, que es una compañía muy, muy importante y muy rigurosa. Y en esta compañía yo aprendí el trabajo y después de eso he encontrado maestros que no trabajan con personas con discapacidad, como Rodrigo García o cosas así, pero estaba bien trabajar conmigo, enseñarme, enseñarme un poco del trabajo. Y eso es, por eso más o menos es esto, muy sintético. Gracias. Gracias. ¿Quién concedió más? Bueno, mi nombre es Janel, tengo 48 años. Vengo de Cuba, entonces le voy a hablar un poquito de las que hay esto. Yo nací con una parálisis, se vea, estuve siete años posteada en una cama, y gracias a la lanza pura caminar, la lanza terapia, en ese camino largo, que voy a tratar de que sea corto, aquí, mi padre tuvo mucha complicidad conmigo. Mi padre era un militar en Cuba. ¿Se imaginan lo que significa ser un militar en Cuba? Eso quiere decir que las nuevas tendencias de cualquier tipo religiosa cultural en los años 70, 72, era muy compleja. Entonces, mi padre tenía que llevar una doble vida. Es decir, cumplir con el Estado y también cumplir con su hija pequeña, que no podía hacer ningún tipo de movimiento. Después de tanto andar y tanta expulsión política, porque a él casi que lo expulsaron, porque lo acusaron de brujero, lo acusaron de brujero. Sí, porque en aquella época no se podía practicar ni la kinesiología, ni la fisiología china, ni cualquier tipo de tendencia oriental. Mi padre hizo todo lo posible por llevarme a Alemania con la cruz roja. Esto, alemania y socialista. Claro, la RDA. Porque había un convenio entre la República Democrática Alemana y Cuba. Pero, no obstante, los generales y ministros en Cuba, ellos no lo entendieron. Lo acusaron de desechozo, de que no iba a volver más a Cuba, cuando mi padre era un tipo completamente rojo. Ese sí tenía sangre roja. Porque había luchado en la clandestinidad, había puesto bombas, había luchado contra Batista, que era uno de los mayores titanos que hubo en Cuba. No fidel como se piensa. Y, entonces, ya en Alemania me hicieron el tratamiento de la ansioterapia, complementado con otros tipos de técnicas terapeuticas. De ahí viene la complicidad con mi padre. Y es de lo que se trata el monólogo solo, porque no me gusta llamarle solo, porque no es un solo. Es mi padre y yo. Es un dúo, digamos. Entonces, volviendo a mi padre, cae el monólogo de Belén, se rompe el tratamiento. No puedo seguir más el tratamiento. Y mi padre, sin tener conocimiento mínimo de técnicas de danza terapeuta, intentó innovar o cambiar la técnica desde su perspectiva. Porque en Cuba no había ninguna institución y todavía aún no hay avance en la cultura, pero todavía no hay un sector institucional. Perdida, estamos haciendo arte. En todos los casos, estamos haciendo arte para hacer política o para dar una imagen de política exterior. No de salud mental, no de salud corporal, no de arte. Porque yo pienso que no hay técnicas de la política, sino que desde que tú compones o bailas, o pintas, o cantas, y estás haciendo arte. Y de eso se trata un poco la obra que vamos a hacer. O más, que es el dramaturgo, el que escribió la idea original si quiere ir a la escuela de arte. Hablo de la escuela de arte. Vamos a hablar más de ahora. Perdón. Dime tú, tú dirígeme, porque yo me voy. ¿Por qué me voy? Sí, vamos a hablar de estas rutas también. Complicidades, rutas. Me gustaría enfocar esta segunda pregunta desde la idea de cómo convertís las dos un deseo en un derecho. Esa ruta, ¿no? Ah, no, tú tienes el tuyo. Sí, sí, yo lo tengo. Es que no es simple. ¿Recordáis, no sé, el momento en el que decidís tener una vida creativa? Es decir, una cosa es todo el trabajo que habíais podido hacer a nivel médico o terapéutico y otra cosa es ese momento en el que os planteáis que la creación o que la vida creativa o que queréis vivir desde vuestra creatividad, es decir, convertir ese y convertirlo en un derecho, es decir, como podemos en teoría tener cada uno y cada uno de los que estamos aquí. Claro. De dedicarnos a aquello a lo que nos... No es tan simple para mí porque mi percurso fue bastante... no raro, pero como que no había estado un momento donde yo sentí que por favor tengo que ser artista. Soy muy... No sé, soy una italiana muy desilusa y por eso sí, tengo en mente que tengo de tener dinero para vivir y nada más. No, tengo deseo de muchas cosas, pero no tengo el sueño de poderlo hacer, de poder trabajar realmente, profesionalmente como actriz. Y ha pasado que he empezado muy joven casualmente y en el mismo tiempo yo estaba estudiando psicología por diventar psicóloga y que en realidad no me gustaba, pero estaba bien porque chicas con discapacidad de psicología estaban bien en Italia, por eso... Ok. Pero estaba estudiando y la noche andaba a trabajar en el teatro y tenía 19 años y el año siguiente que no tenía 20 la directora de este teatro me me hizo una propuesta me hizo una propuesta por trabajar con ellos y yo he dicho sí de manera muy inconsciente como cuando tiene 20 años que dice ah sí, wow, pero no tiene una idea clara de qué y trabajando y trabajando en un momento que tenía más o menos 22 años he pasado una cosa en mi cuerpo como ok, este es un trabajo que puede ser el trabajo de mi vida no sé cómo explicarlo no he pasado una cosa en el ánima o muy poética he estado muy concreta muy soviética muy ok puedo hacerlo pero realmente y me gusta muchísimo hacerlo y me gusta soprattutto porque por la primera vez en mi vida tenía un trabajo que ponía en el centro de mi cuerpo y no en la cabeza y para mí esto era una cosa revolucionaria y al mismo tiempo pasaba que la gente venía diciéndome ah, wow tú puedes hacerlo tú estás guay tú eres una buena actriz y por eso wow, me gustaba y pero la transformación en derecho es la parte más delicada y ahora es una parte que sigue cambiando y yo sigo es una palabra un poco fuerte pero lotando por eso porque en Italia no sé cómo es la situación en España pero en Italia tenemos un poco este problema que no tenemos actores actrices dancers con discapacidad que trabajan en ambiente profesional como otras personas como que no tenemos la idea de la actriz disábile freelance que puede andar en audiciones en workshops que puede propors es una cosa muy aliena y por eso y están actores y actrices en compañía como que trabajan solo en esta compañía por toda la vida esto sí pero no están freelance y no están directores y directoras y con discapacidad es como que no es una posibilidad contemplada y por eso ha estado muy difícil porque todo lo que pasa en Italia sobre la discapacidad en teatro pasa en un mundo paralelo como el mundo del social del teatro social del teatro un poco amatorial que está bien porque es una posibilidad pero en Italia en este momento es la única posibilidad y esto es muy fuerte y por eso cuando he empezado era como que andaba caminando en un mundo que no me consideraba y pero en el mismo tiempo era bastante fascinada de mí pero en el mismo tiempo era fascinada de una manera exótica y menos me gustaba yo no soy exótica yo soy muy muy mediterránea muy concreta muy y claro no soy muy carnale no soy exótica y esto es un proceso que ancora sigue caminando ahora es un momento muy bueno porque es un momento que el teatro italiano está empezando realmente a reconocer que hay muchísima realidad como soterránea de personas con discapacidad profesional con un nivel muy bueno y por eso cual cosa está empezando en estos años a cambiar pero es un proceso muy lento y que está ocurriendo también ahora y como un que sea un joven quiere empezar a estudiar como actor o actriz con discapacidad ancora en este momento no tiene una idea de que puede hacer porque ancora la academia son que usa y quieren encontrar solo corpos muy formados pero esto no es solo por discapacidad esto es lo mismo por la inmigración es más largo es por todos los cuerpos que no son los cuerpos normativos normativos y y por eso si cualquier cosa está cambiando pero ancora porque ya porque quiere empezar somos en un momento muy difícil que ancora no tiene una calle que puede seguir 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 ok muy bien muy bien gracias te ponemos un 10 en español wow disculpa Janel que nos cuentas tú como pasaste de esa danzaterapia que en teoría era solo para tratar de mejorar tu condición a realizarte o decidir que te ibas a lanzar por esa fue una idea de mi médico alemán porque porque después de pasarme por todas las tendencias artísticas o género artístico como la pintura yo me dormía cuando pintaba me dormía entonces me pasaron para coro para hacer ser cantante y yo dormí ahora y decía no me parece con esta voz de cacatúa una vez me puso en el piso a mirar un espectáculo de él porque mi médico aparte de ser neurólogo otro médico era también artista es decir artista no lanzadín no actor artista era un completo admirador de la gente y para mí ese era artista no es que tiene un título académico que diga soy licenciado en comillas entonces él vio que yo tenía una tendencia a moverme demasiado porque como tuve siete años en cama entonces quería hacer lo mismo congarme de una hotera que tirarme para el piso que me dijo esta niña hay que dormirla por la noche entonces me metió la cabeza y la primera técnica que recibí por técnica del piso son pescaídas que para algunos es algo sencillo diciendo son pescaídas no son pescaídas la base fundamental volando bajo si tú no son pescaídas no puedes hacer técnicas volando bajo entonces esa es la parte alemana para ser una compañía pequeña que tenía a empezar con mis costas de la latina nunca me interesó la bibliografía siempre me interesó para 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 pero cuando veo Cuba tuve opresión no hay cológrafos no hay médicos ni siquiera el derecho no hay ni siquiera el centro de la se o más ni siquiera escuela especial porque la escuela especial se la fundó por primera vez en el año 87 que fue la escuela del lenguaje había escuelas aisladas de niños conjuntos pero que todavía no estaban preparados pedagogos para ese tipo de enseñanza especial había logopera pero escuela específicamente para problemas motóricos no había y ahí empieza la lucha mía y de mi padre ¿dónde la meto? porque los sí ¿qué hablas Juan? no te entiendo aunque la escuela especial reclamó poemas cosas pequeñitas entonces mi padre ¿dónde me traje niña? porque lo les los hipocósticos decían pero ahora habla y hoy ¿dónde la vamos a meter? y apareció la escuela de lenguaje que Fidel fundó tiempo acá está ahí nos conocemos desde los 10 años ahí me empecé el segundo compito de mi vida pero bueno es lo todo lo bien entonces me perdí como es muy difícil para mí yo no puedo vivir de lo que hago sencillamente perdón nos metemos ya en la tercera pregunta que es pueden verdaderamente vivir de su trabajo si ya la precariedad que existe en nuestro campo en general para todos los que estamos aquí gestores directores artistas ya la precariedad es bastante bueno es el día a día como es para vosotras es decir este o sea vuestro empeño es muchísimo más grande podéis verdaderamente vivir de lo que hacéis yo realmente no puedo vivir de lo que hago es muy tedioso ser pironera en Cuba es muy tira y aquí bueno pero no es igual tener una noción que no tiene nada y en Cuba estamos en cero cero para tero en Cuba no hay nada lo que hay es terapias alternativas con danza pero se ve desde la parte psicológica es decir no hay una tendencia neuromuscular que son importantes en este caso entonces para mí aquí también es muy difícil porque si te hago pido la ayuda de los empleados por el gran problema que sube antes de venir para acá y es muy hermoso perdona para informar a nuestros participantes ella está residiendo ahora en Coruña porque es descendiente de abuelo gallego y su situación a mucha otra tienes aquí una o sea a nivel digamos administrativo tienes algún tipo de reconocimiento de ayuda de tengo 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 reconocimiento de 83% de discapacidad pero como no tengo los cinco años vivido en casi y si todavía no me dan la ayuda y la no contributiva creo que lo por impedir la física es un choro que no manejo tampoco muy bien porque llevamos todos tres años aquí entonces eso es otra cosa la burocracia que es una forma y en Cuba es otra entonces no entendemos mucho somos topos en ese sentido pero si es muy difícil tengo que estar haciendo casting constantemente que de cien me aprueban dos dos mil yo me aprendí hasta qué punto la la palabra esa que tanto amamos integración hasta qué punto porque es que no prefiero no hablar de ese tema bien vamos a darle la palabra un poquito a Kiara para que nos hable ya también de lo bien que te va la vida profesional porque tú has tenido al fin y al cabo la experiencia de ir pasando por compañías que es lo que decías no sí no entiendo muy bien lo que lo que ya he dicho es muy difícil es muy difícil porque claro normalmente es un trabajo muy frágil y que no te da ninguna seguridad y para nosotros es un problema que tenemos es muy difícil propors en realidad diferente disculpa y soy muy concreta porque realmente cuando se habla de trabajo es una cuestión sindacal para mí mi novia es un sindacalista por eso soy muy sindacal yo también es muy difícil porque ahora por vivir de mi trabajo y ahora estoy viviendo de eso pero soy súper multitasking yo voy a hacer taller yo voy a escribir artículos por libros yo voy a dirigir ópera y coreografía y voy a trabajar como actriz y voy a trabajar como consulente por diferentes compañías voy a hacer muchísimas cosas que me gustan me gusta muchísimo pero con todo este trabajo que es tantísimo yo voy apenas apenas a sopravivir ok eso porque si voy a mirar mi colega colega performer colega está bien si voy a mirar mis colegas que tengo mi edad y más o menos mi nivel profesional por ellos es muy fácil no muy fácil pero más fácil que para mí porque ellos no sé tengo un trabajo en una otra compañía grande un trabajo generico con con el suicidio por el suicidio por la discapacidad pero tú sabes que cuando tiene el suicidio y cuando va a tener un poco más de dinero el suicidio va bajando esto está bien para mí pero el nivel es muy bajo por hacer este cambio y por eso este año que yo he trabajado mucho no tengo tanto dinero lo puedo llorar pero ha pasado esto que por el estatus italiano yo tengo un poco menos derecho a este suicidio y por eso van avanzándolo pero ahora por ejemplo yo sabes que tengo un verano bueno pero tengo un inverno por ejemplo que en este momento no tiene trabajo y por eso soy muy preocupada porque no tengo el suicidio mínimo en este momento no tengo trabajo para el invierno el invierno es mañana no está tan tiempo y ahora por eso estoy trabajando en mi cosas y en el mismo tiempo tengo meta cabeza que va pensando que tengo de hacer bambi tengo de inventar cosas por repropormi y por repropormi en cosas que soy que puede considerar mi presencia como posible porque no puedo perder tiempo andando a proporme en contexto que magari tengo más dinero pero no van a considerar como posible mi presencia y eso más o menos es el cuadro general y no sé si es similar con la historia de Alemania no lo sé pero en este momento para mí por trabajar con dinero es importante trabajar fuera de Italia y para mí es muy violento esto porque mi país me encanta no soy nacionalista pero pienso que es muy importante que yo trabaje en Italia porque tenemos el problema de personas con discapacidad de todo lo que decimos antes y por eso es importante que yo esté en Italia que no voy a trabajar en Austria pero en este momento todo el tiempo yo tengo que mantener un equilibrio entre Italia y Europa porque el dinero no está en Italia pero está en Austria y Alemania y en España no Italia y España no en otros países no sé lo sé lo sé ha trabajado en Madrid con la tristura y eso como es la situación y pero es muy difícil porque aquí está otra cosa que para mí es muy rara que yo sabes que los circuitos que tengo más dinero y lo que yo puedo proporme muchas veces son los circuitos que trabajan con artistas con discapacidad y de una manera que a mí no me gusta y esto es un problema ético y político para mí enorme porque pienso ok Chiara necesita dinero va y pero tengo la otra parte que dice no por favor si yo quiero ser un artista tengo de ser muy rigurosa en la mi ética en la idea política y no puedo pedir este dinero porque este dinero es como un dinero que no está bien es todo el contrario de lo que yo voy a intentar diciendo con mi arte con mi trabajo y no tengo una solución no No se puede ser ética Es un problema De hecho Janel a propósito de lo que comentaba Chiara ella está aquí es decir basada en España en Galicia pero vive de una compañía austríaca ella está de bolos todo el tiempo con una compañía austríaca y es su principal fuente de ingresos en este momento hasta que consideren que después de cinco años ha sobrevivido suficiente en España para poderle dar el subsidio Omar también No hablo Omar como está casado conmigo no puede solicitar ayuda O sea necesitamos divorciarnos Hay que divorciarse Hacer el oficial en España Ese hace los españoles lo hacen O lo contrario me reducen un poco la mía para hacer algo es algo pensado desde el franquismo pero bueno algo más importante para verlo color rosa en Cuba en Cuba un salario para un universitario viene siendo 25 euros 25 euros al mes 25 euros al mes un pasaporte vale 150 euros sin hablar de la visa o eso mismo vale 60 euros o más O sea hay una economía sumergida muy muy fuerte sino no se puede avanzar tenemos hay gente con familia en Miami o en España y hacemos magia pero no tenemos ayuda económica oficialmente no tenemos o sea lo que hay en Italia o en España no hay nada o trabajas o te muero no es como acá que por lo menos haya ayuda por desempleado o sea esa que no me acabo de aprender el nombre porque son tantas que ya no ya no contributivo entonces bla 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 entonces somos muy buenos o sea hay que ser buenos haciendo estrategias para hacer magia al Imbia entonces la primera Imbia fue por Alemania o en el libro de familia los mismos alemán paréntesis Janel lógicamente cuando empezó a hablar empezó a hablar a partir de los siete años entonces es bilingüe alemán español no no hasta empecé a hablar alemán antes antes después fue que aprendí el español sí bilingüe ahora es que caigo a ver qué no sé venga la 6 pinte entonces en Cuba en Cuba siempre nos hemos movido mirando hacia el futuro y a veces nos sabemos hueco pero salimos del hueco y entonces nos encamichamos cuando ella me habló un poco del baile y no ha ganado con la poesía por mi lado nos encamichamos fuimos a ver un grupo danzabiel danzabiel es como decir la 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 pinabal usted tú entonces eso mismo ya en esa emoción fuimos a hablar con ella nos apareció nos apareció nos puso la dirección dirección en el programa de manos entonces nos aparecimos en su casa yo de loca porque a esa mujer le cierra las puertas en la cara a la gente cuando va y yo nosotros de locos a las 8 y la noche le tocamos la puerta a aquella señora que salió con todos los pelos parados por ahí nos encamichamos en llegar a la universidad de las artes porque veíamos que había mucha iluminación por todos lados y pensábamos no si normalmente somos iluminados o ella es iluminada dime tú entonces hay que luchar un papel aunque sea basura pero hay que hacerlo para transformar la realidad y buscar siempre a los que están más locos que uno estos son los que lo que lo que funcionan y como la 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 mujer está media chala entonces entonces le damos a la casa del hombre en veo en veo la danza movena en Cuba todavía vive tiene novena tiene noventa y siete años fundador de la danza moderna en Cuba y mi maestro porque alumno de marcha de ajo porque además a mí me expulsaron de la academia después de un año o sea fui Yanel fue homenada como caso especial a la universidad de las artes eso fue mi uso de hacer una prueba especial lo veo en real pero a la vez cuando estaba dentro recibiendo clases aprovechábamos las oportunidades trabajábamos en 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 funciones hablábamos no me movíamos sobre todo con los artistas con los artistas plásticos que ahora no se llaman plásticos se llaman visuales son artistas visuales esos eran los que más se secaron a mí a trabajar por muchos artistas extranjeros estaban más motivados porque tenían en bar los sujetos los cubanos no tenían en bar entonces buscábamos las formas de trabajar Yanel trabajó demasiado y fue muy visualizado de momento no dejaron a Yanel un buen día fui a mis clases y me dijeron me acuerdo era una clase de kinesiología era la última clase de ese semestre y la jefa de departamento va a hablar y me dice ya tú no puedes estar aquí porque alguien ha dicho que que tú no cumple los parámetros establecidos y fue el ministro de de escuela del arte porque yo ministro ministro de cultura y ministro de cultura de escuela del arte entonces cuando fui a ver el ministro el ministro me dijo para nada yo no dije eso es muy interesante tenemos que a ver es que no sé si me van a regañar un poco porque tendríamos que dar un poco la voz a las y a los que quieran hacer preguntas y si no continuamos podemos porque es que podemos continuar aquí toda la mañana yo tengo la lengua oye pero Janel tiene un poco de ginebra esto bueno entonces no sé si queréis participar en esta conversación con mesa camilla y alfombra que tenemos aquí estaremos encantadas de recibir vuestras preguntas y yo muy encantada de convertir con Sara hombre con Kiara porque hablo por mí y por ella gracias entonces es que no veo supongo que hay alguien controlando si va a haber preguntas o no tengo aquí un micro gracias ¿quién ha levantado la mano? ¿y está un otro? ¿y está un otro único? hola buenos días buongiorno mi pregunta perdúa la pregunta para las dos sería ¿cómo ha influido la complicidad que comentáis con vuestras familias con vuestro entorno pero en este caso con la comunidad con la población general ¿cuál ha sido el efecto de vuestro trabajo en la comunidad y si lo habéis hecho en el espacio público diferentes obras vuestras? ¿cómo influían? sí el impacto de vuestras obras de vuestras obras artísticas en el espacio público hablando de complicidad no personal no familiar sino con la población con la comunidad general o sea la complicidad desde la comunidad exacto es muy difícil en mi caso es muy importante porque por ejemplo en el año 2015 en Cuba hicimos un sport televisivo de segundo un sport que no me pagaron nunca pero ese sport sirvió muchísimo porque la gente del pueblo necesita ver para poder comprender desde ese momento en Cuba siempre hemos tenido problemas contra el transporte público violento a mí me metieron los dedos en los pies en el cobro y en el pequeño en un bus y desde entonces desde que pusieron ese sport los 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 muchos a pesar de que hubieran tanta gente ayudaron y me decían hay bien una verdadera a su forma y me gente por ejemplo que habían eh estado preso porque yo vivía en un lugar un poco marginal y gente que me decía que bien, la chaste duda, la chaste duda en Cuba es muy, algo muy bajito, muy, muy. Y eso ayudó a que esa parte que nadie la entiende porque bueno, a lo mejor mató a sí o a qué, pero porque mató, a lo mejor mató, no lo justificó, pero mató porque necesitaba quitarle a la vieja ese dinero que tenía que darle para comer a sus hijos. Entonces, no lo justificó, pero la vida social es esa. Entonces, eso ayudó a sensibilizar, ayudó a sensibilizar. Los niveles, los niveles de sensibilidad activarlos es muy importante. Lo mismo fue eso en Cuba, pero ayer mismo, ayer mismo estábamos sentados ahí en la oscuridad y en el momento pasó un trabajador de pasillo al otro pasillo, lo besó conmigo y después lo besó con la pierna y se cayó y fue ahí mismo en el primer día de la jornada. Se cayó porque yo me puse a duda, si no, me caigo yo con él. Entonces, lo importante es desarrollar la sensibilidad para poder hacer pensar a la gente, si no la gente no va a pensar. Eso es mi bondad. Y es muy importante, por ejemplo, yo en mi trabajo hago un estudio de mucho los cereales, los cereales porque te dan esta parte romántica y eso, medio dramática, y eso ayuda, ayudaba al pueblo cubano. Y como yo trabajé 15 años en el baile de la televisión cubana, que no hablamos ni voy a hablar, no te preocupes. Entonces, eso sensibiliza a las personas. ¿Y en tu caso? Es muy difícil responder porque en mi trabajo es todo sobre esto. Y por eso yo podría hablar contigo como cinco horas, pero no puedo ahora, creo. Y por eso es muy difícil porque me gustaría decir muchísimas cosas. Ok, en mi trabajo, que aunque mi trabajo es muy político, idealista y así, en mi trabajo yo trabajo muchísimo con el encuentro, con las personas, con la comunidad, con la comunidad que viene en el teatro a mirar la ópera, que para mí no es una mirada, más es trabajar juntos para hacer la ópera juntos, y vosotros, pero en el mismo tiempo trabajo con la comunidad de la ciudad que tiene el teatro en ella. Y por eso es muy diferente cuando trabajo en Italia y en España porque es muy similar, o por otro lugar del mundo. Y la verdad para mí es que en Italia donde no tenemos, como ha dicho, una cultura de los actores disábiles, y de una cualquier manera para mí es más interesante y más estimulante. Y yo siento un soporte y una colaboración muy más fuerte de cuando voy a trabajar en Alemania o en Austria, donde está una gran consapevoleza de los doctores y las actrices con la discapacidad. y eso porque cuando voy a trabajar en este lugar donde ya está toda esta estructura mental, que está muy guay, no es una polémica, pero es como una estructura que van a ponértela. Y aunque si tú quieres hablar de otras cosas, es como no, 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 por favor, está aquí, aquí está bien, aquí te puedo entender, y si tú vas a hablar aquí, no, no me gusta, y voy a mirarte aquí en la misma manera. Y en Italia, donde no está tan clara la manera que la gente tiene de mirarme y de soportarme, para mí van a pasar cosas meravillosas, como cosas miraculosas y en el mismo tiempo cosas muy duras, ¿no? Siempre guay. Pero pasa que la gente realmente es curiosa de lo que pasa y realmente tiene ganas de ayudarte, pero no ayudarme físicamente, porque de eso no necesito la ayuda de la comunidad cuando trabajo. Por eso yo tengo mi estrategia muy concreta y muy práctica que voy a aplicar con mi equipo y nada más. Pero ayudarte en una manera más alta y construir un diálogo juntos. en este momento y estoy en un momento un poco de cambiamiento sobre esto porque estoy trabajando como directora y performer ahora de ¿cuántos años tengo? 34 y de 15 años más o menos y la Italia no es tan grande y por eso ahora somos en un momento que mucha gente sabe que son por eso no soy una cosa nueva, no soy un cuerpo alieno, no soy un cuerpo que la gente viene a mirar, a encontrar en el espacio escenico sabiendo un poco cosa va a pasar, sabiendo un poco que Raversani trabaja con la mirada, que Raversani trabaja con la vicinanza del cuerpo, que Raversani tiene este cuerpo aquí que no es tan nuevo ahora porque lo voy a mirar de 10 años, por eso más o menos eso es. Y por eso es un momento de cambiamiento como que el diálogo y la redacción es un poco más profundo y más fascinante y 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 por ejemplo que ahora aunque parte que antes no tenía ninguna idea de encontrarme ahora están empezando a a abrir un poco las puertas por ejemplo no sé la escuela de danza la escuela de danza de provincia muy muy baja como nivel muy amatorial que pero empieza a tener el deseo de encontrarme y de encontrar los niños de la escuela los parentes también empezando a diferente parte de la comunidad empieza a tener el deseo de encontrarnos y trabajar juntos ese es un poco el momento estoy de haber respondido ¿está viendo aquí? ¿cómo? no no siga atenta porque esto fa porque la cultura no les interesa la cultura escala no hay dinero para hacer a la cultura nunca no no lo sé o la pregunta ¿habéis entendido? ¿la qué es la pregunta? Pregunta Carlos que si habéis entendido la pregunta que que ¿por qué la gente con discapacidad no le gusta poco la cultura o no accede que aquí hay mucha gente si es por problemas económicos o por qué que aquí por ejemplo hay poca gente con discapacidad en las jornadas presentes bueno yo como parte de la organización creo que hemos hecho lo mismo que hacemos cada año creo que cada año la participación de personas con distintas capacidades va aumentando pero es cierto que no es una presencia especialmente significativa dentro de las jornadas parece de momento por el momento parece que se acercan otro tipo de personas relacionadas con estas artes pero también es verdad que se va haciendo camino al andar ese es uno de los motivos por el que decidimos hacer estas jornadas itinerantes para poder ir digamos despertando y recabando otro tipo de personas y colectivos en distintos lugares del Estado y es verdad que es uno de nuestros grandes desafíos cada año que la participación con personas con otras capacidades vaya aumentando pero bueno esto es lo que hace la demanda es por qué no hay mucha gente pero estás hablando dentro de los participantes ¿verdad? sí ah de la cultura en general ah de la cultura en general ¿cuánto tiempo tenemos? ¿puedo decir unas cosas? sí varias incluso yo puedo hablar por la Italia pero Italia España una facción una razza como se dice en Italia que es muy similar por la Italia yo puedo decir que el problema es que para muchísimos años en Italia no estaba considerada no estaba esta opción y como que en el Estado la estructura no tenía esta posibilidad ahora estamos empezando a abrir puertas abrir las puertas pero es como que la gente por la primera vez siente que puede hacerlo y necesita muchísimo tiempo dado que siente que puede hacerlo a cuando lo va a hacer realmente cuando lo va a realmente a propor o a venir a mirar cosas en el teatro este es un problema y el segundo problema en Italia es que muchísimos espacios dedicados a la cultura no son accesibles por personas con discapacidad física y también por personas con discapacidad sensorial y aunque cuando hay un espacio que está accesible la gente no lo va a creer esto pasa muchísimo que la gente dice no voy a buscar el billete el ticket por ese espectáculo porque tanto seguro que no puedo andar en el baño o porque me dicen que es accesible pero en realidad voy a mirar el espectáculo muy lontano o porque es accesible por la silla de rueda más no por personas con discapacidad sensorial y lo mismo en Alemania en Alemania llaman por teléfono y si no es accesible Alemania no van no pueden ir no pueden subir en Italia si tú llamas en el teléfono te digo sí está bien no te preocupes de Google que de una manera lo hacemos en Italia pasa eso no sabemos cómo conciliar ambas posturas una cosita en el caso de Cuba en el caso de Cuba es un problema que se dedica en los familiares también ¿para qué vamos a llevar a este niño a este lugar a ver estas cosas si él no va a caminar o no va no voy a perder ni dinero ni tiempo en esa bobería también es verdad que aparte de la accesibilidad física quiero decir estas jornadas se crearon un poco precisamente para cubrir esa carencia que existía en España en Italia digamos en el sur de Europa si comparamos con los países anglosajones o con Francia toda la trayectoria que tienen con el trabajo en cultura con personas con capacidades diferentes pero desde luego aquí estamos en una situación muy parecida y a pesar de que muchas barreras arquitectónicas o también las sensoriales se han salvado desde mi punto de vista como gestora sigue habiendo una carencia de espectáculos o sea es también el contenido lo que tiene que ser accesible es decir sobre todo para personas con discapacidad severa hay que trabajar desde otros códigos y hasta que eso tampoco se vaya naturalizando la participación va a seguir siendo difícil porque por mucho que tengas bucle magnético y rampas y baños accesibles si después entras en un espectáculo y estás exactamente igual de excluido por mucha tecnología que tengas encima el problema por ejemplo es que estoy muy de acuerdo con esto en Italia por ejemplo tenemos el problema que es muy difícil por el artista explicar esta cosa a los productores yo tengo una amiga muy una artista muy guay italiana que se llama Marta Cuscuna que es una actriz de teatro ella trabaja en un teatro que tiene muchísimas palabras y nosotros somos muy muy juntos y cuando estaba empezando la nueva ópera Marta me llamó y me dice ok esta ópera yo voy empezar a pensarla súbito como accesible a lo más personas posible por eso yo tengo el deseo de pensarla en la estructura en la base en la creación como accesible a personas con discapacidad sensorial he estado muy fuerte que yo y ella habíamos empezado a buscar posibilidad y telefonar a los productores de ella por querer si podían soportarla económicamente porque tiene un costo es como una parte de recerca específica he estado muy fuerte que los productores los curatores aunque personas muy iluminadas tenían un problema comprender esto y decían porque cuál es el problema tenemos los sobretítulos y Marta diceba no lo sé que tenemos los sobretítulos pero yo voy a intentar hacer una cosa diferente yo tengo el deseo de buscar una otra situación pero es muy difícil tener este nivel de diálogo con la estructura porque la estructura ahora no comprende que esta cosa es muy importante y que para nosotros artistas esta cosa debe empezar desde el inicio desde la base desde el día uno de creación porque hacerla en la fin es más difícil porque en la fin nosotros tenemos un producto y tenemos de encastrar cosas y todo viene muy complicado y no tan funcional tenemos más preguntas buen día dos preguntas por un lado como artistas quería saber qué tipo de arte les gusta consumir ver ser espectadores y la segunda pregunta tiene que ver un poco justo con lo que estaba comenzando a responder Kiara cuál es la relación que tienen ustedes con productores gestores culturales administradores de cultura cómo se da esa relación a veces cuando dependen del estado o de instituciones privadas yo voy a responder primero la primera que me gusta más a mí yo soy amante del cine a mí el cine me encanta yo creo que yo soy una artista me gusta porque además lo que yo estudié fue teatrología y la teatrología en Cuba tiene que ver mucho con el cine también a mí me encanta los cereales esos cereales que a nadie le gustan los culebranos no, no aquí no hay que enviar como yo no los mexicanos estoy hablando de comedia yo disfruto o amigas de oro a mí búscame para decir esto yo quiero actuar en cine o en televisión no en teatro porque en teatro yo hay y me encanta me gusta mucho lo visual la triste visual por ejemplo la cibó me encanta el abril me gusta el cine castellano la pintura de castellano fue una de mi inspiración para ser el solo de hoy porque lo empato con con lo que hice pero casi todo mi 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 noción van por por el arte visual y por el cine no tanto la técnica de la danza porque la hice la tengo en el cuerpo desde pequeña lo que no tengo es esto otro que si hay algún cineasta por ahí por favor algún cineasta en la sala o algún amigo que yo esté dispuesta a hacer cine televisión son de acuerdo para ayudar a la gente hemos tenido que hacer muchas en la escuela en la universidad de las artes aprendimos algo de gestor de producción algo mínimo es socialista no es no es lo mismo del lado pero bueno llegamos a España ya nos habíamos informado en eso siempre hablábamos en algo de ir a España a México como no había dinero nadie respondía a Alemania pero igual llegamos a España mucho inglés no nos hacían asamular pero me buscábamos por otro y hemos estado viviendo gracias a trabajar en Alemania con después se cayó a apareció a un día por ejemplo encontré el gestor que me decía para nosotros que estamos empezando es un poco complicado porque primero hay que pagar un gestor ese dinero yo no lo tengo porque nosotros vivimos en una asociación benéfica que no es de nosotros tienen una habitación en una casa en La Coruña gestionada o cedida por una asociación benéfica y por lo tanto cero gestor cero productor la opinión de los favores de un amigo de un amigo de otro amigo o no son amigos y se hacen amigos por la humanidad o no sé lo que pasa en la puerta se van abriendo hay puertas cerradas y muros pero damos la vuelta buscar vuelta vuelta la magia se hace y también si alguien quiere enseñarme el tema de la gestoría bienvenido gestoría porque yo no tengo tiempo para los cursos de los indes porque me he convencido con el trabajo en Austria entonces bueno vamos a escuchar a Kiara con respecto a la pregunta de Claudio la primera pregunta es de lo que me gusta mirar en el teatro y consumidora de arte ¿no? como consumidora de arte ¿en el arte o en el teatro? arte ah ok ahora más simple a mí me gusta muchísimo la arte visiva me encanta todo lo que pasa en los museos la arte contemporánea vídeo instalaciones me gusta muchísimo el cinema y después me gusta el teatro es un poco no no es raro es normal porque es el ambiente que conozco más y en el teatro a mí me gusta muchísimo mirar operas donde está claro que puede fallir naufragar naufragar todo de un momento al otro a mí me gusta operas que tienen muchísimo rischio y que realmente puede ser que no va a terminar porque arriba en cataclisma puede pasar todo y por eso la verdad es que me gustan más los artistas jóvenes porque tengo un poco más de inexperiencia y por eso van a hacer cosas muy atrevidas sí muy valientes y un poco incursuente y puede ser que voy a mirar una cosa que no es guay estéticamente o que tiene muchísimos problemas de dramaturgía pero cuando miro esto realmente siento una conexión es como que yo necesito de mirar en el arte en general la fragilidad si digo la fragilidad seguro que esta obra me encanta estoy en un momento por eso que no me gustan muchísimo los grandes maestros que eso está muy importante en mi vida porque yo soy creyuta mirando los grandes los maestros pero en este momento no tengo el deseo de pagar el billete para mirar Bob Wilson tengo el deseo de pagar el billete para mirar un joven de 25 años a la primera obra que va a hacer una locura total y que la gente vaya en el medio de la obra pero esto me gusta es como que en este momento realmente algo pasa en el teatro en general en la persona que está en el stage en la persona que está en la audiencia y eso un poco más aunque con el cinema me pasa pero con el cinema es más difícil porque el cinema siempre es un poco más patinado y la arte contemporánea también el teatro es muy carnal muy físico en esto y me encanta esto y por la segunda segunda pregunta en este momento después de muchísimos años de trabajo como autora como directora yo tengo una red de productores con lo que tengo un diálogo y curatores también por eso es un momento bueno pero por llegar aquí ha sido como un lunguísimo realmente lunguísimo totalmente diferente de la calle de mis colegas mi percurso fue como un percurso que por todo el tiempo tenía que convencer a los productores que yo no quería dinero porque era una chica con discapacidad y una chica que tenía el deseo de ser el artista pero yo quería dinero porque era un artista con una formación con un currículum con una idea muy precisa con la necesidad de hacer esta ópera y en este tiempo era muy difícil convencer los productores que yo era una profesionista y he pasado mucho tiempo para llegar a este momento aunque porque como decíamos antes yo no tenía el deseo de trabajar con productores que trabajan con personas con discapacidad que ya están en Italia pero no vuelvo a trabajar aquí porque es como no hacer nada políticamente trabajar en este mundo separado es como continuar a alimentar una estructura que para mí es el mal la estructura correcta para mí para mi sensibilidad es que el mundo apartado va a matarse y todo va en el mundo real y yo y ella podemos trabajar en estaciones normales como en la Biennale de Venecia como en el Festival de Sant'Arcángelo como en el Festival de Avignon en el circuito Aerowaves y en realidad donde personas de la mi edad y de la mi profesionalidad trabajan normalmente esto fue el pasaje más difícil y siempre es un poco frágil y ahora ha pasado una cosa que es una cosa muy guay pero en el mismo tiempo un poco mala este año yo he recibido en Italia un premio importante como actora y de repente después de este premio va como el día siguiente el día siguiente han empezado a telefonarme productores que por toda la vida yo he escrito a ellos y yo nunca el día siguiente me han telefonado oye Chara Bensani queremos ponerte dinero para la nueva obra oye y yo no tenía una nueva obra y en ese momento porque había debutado ayer no tenía un nuevo proyecto y fui muy fuerte como ok es muy raro ayer yo como la disabile la freak que no podía tener dinero porque no era no era tan seria y ahora porque he recibido este premio porque soy la primera chica con discapacidad que recibe este premio de repente soy una actriz guay y una gran profesionista es un poco no sé ¿cómo? mucho cuidado sí bien pues es que Chiara tiene que coger un avión ¿cómo? Chiara debe prender el aéreo y entonces bueno pues no tenemos más remedio que cortar a no ser que haya una últimísima pregunta súper cortita mira gracias voy a vencer mi vergüenza porque te vas pero quería preguntarte esto ayer en vuestra obra purgatorio vi que la tenéis destinada a niños a partir de seis años yo quería preguntaros si habéis hecho esta obra a niños y si luego habéis tenido un encuentro con ellos ¿qué impacto les ha dado a ellos o cómo se han sentido o qué os han dicho? no sé ¿hay pacto purgatorio pero Iván vino? ok ha pasado no específicamente no lo habíamos hecho por una escuela pero por un colegio pero ha pasado que habíamos tenido todo en el público chicos y chicas y ahora cuando tenemos muchos chicos y chicas la verdad es que yo no soy tan valiente soy un poco más censurada de ayer ayer era muy muy sexo porque tanto todo el mundo era adulto cuando hay estas chicas y chicos tengo lo mismo tenemos lo mismo registro pero un poquito más tranquilo pero sí ha pasado lo habíamos hecho y la verdad es que los chicos lo encuentran muy divertente y rían muchísimo y es muy fuerte porque pasa que van a intentar hablar con nosotros y está guay esto pero no habíamos tenido problemas con la parte más provocatoria como que no no habíamos tenido preguntas o parentes padres que en un momento se han dicho cosas no por eso creo que ha pasado bien ¿Habéis hecho un encuentro con el público? No no habíamos hecho ningún encuentro ayer ha estado una de las pocas veces que habíamos hecho un encuentro con el público ¿Sí? Bueno pues hasta aquí estas magníficas personas que podéis bueno Kiara se va ahora Janel estará por aquí todavía hasta el final para que podáis preguntarle verla en acción y a vosotros muchísimas gracias por estar aquí no se han podido verla una a la otra esto es una cosa un poco frustrante frustrante pero igual si podemos inventar algo porque vamos a Venecia vamos a la vengan de Venecia o los aubiados si podemos inventar algo sin muchos recursos lo inventamos me voy a echar el tiempo el lema el lema es saber aprovechar el tiempo y el lugar y homencer y homencer bueno yo tengo para vosotros una cosita que nos gusta mucho que es este esta publicación de los 10 años de las jornadas de inclusión que voy al fin al fin nació nació ella sabe que esto ha sido un proyecto hijo muy muy deseado y gracias a vosotras por y bueno y por vuestra energía por vuestro ejemplo y esperamos seguir encontrándonos con vosotros por el camino muchas gracias 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 a vosotras y Gracias por ver el video.